Ruyol es una compañía innovadora que lleva las pantallas a múltiples usos en diferentes sectores. Esta es su exhibición en el CES 2020 y no cabe duda que el futuro será flexible, donde las pantallas que se pueden doblar estarán en diferentes dispositivos, teléfonos móviles y hasta en computadores. Se puede observar cómo una pantalla flexible puede estar en el panel de un automóvil o esta, que es un bolso que lleva un panel. Aquí, que pase lo que pase, las pantallas pueden estar de manera flexible en cualquier lugar.